Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras parlamentarias y de las personas que nos acompañan en este recinto legislativo y en las redes sociales, presento a todas y todos la siguiente propuesta de acción legislativa. La fístula obstétrica se define como una abertura entre el canal de parto y la vejiga o el recto, originada por un trabajo de parto prolongado y obstruido, sin acceso a un tratamiento médico oportuno y de alta calidad. Esta condición deja a las mujeres y niñas con incontinencia urinaria o fecal y con frecuencia conlleva a problemas médicos crónicos como la depresión y el aislamiento social y una creciente situación de pobreza. Alarmantemente, el 90% de los embarazos que involucran fístula terminan en mortinato. Esta lesión se presenta con frecuencia en adolescentes, posición desfavorable del bebé, cuadros de nutrición, baja estatura y salud general precaria. Incluso aquellas mujeres de mayor edad que ya han tenido hijos pueden enfrentarse a la obstrucción del parto, subrayando la diversidad de situaciones que pueden contribuirse al desarrollo de esta lesión. Según la Organización de las Naciones Unidas, señala que alrededor de dos millones de mujeres en América Latina, el Caribe y en otras partes del mundo enfrentan esa lesión. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que la fístula obstétrica afecta predominantemente a mujeres de bajos recursos que residen en entornos culturales donde su estatus socioeconómico y autoestima están fuertemente vinculados a su matrimonio y capacidad reproductiva. Esta situación, debido a la falta de accesibilidad y calidad en los servicios de salud materna, especialmente en áreas críticas como la planificación familiar, atención calificada durante el parto y asistencia obstétrica de emergencia, por lo anterior y con el fin de prevenir este padecimiento en las mujeres y adolescentes, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el día 23 de mayo de 2013 para la erradicación de la fístula obstétrica, buscando incrementar la conciencia global sobre este problema y movilizar apoyos a nivel mundial. A pesar de lo mencionado anteriormente, existen datos preocupantes sobre la insiliencia de la fístula obstétrica. La coordinadora de especialidades médicas del Centro Universitario de Guadalajara de Ciencias de la Salud, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, menciona, lo que más me preocupa son quienes no acuden a revisión por pena, porque no hay servicios de salud en el área donde viven y adoptan medidas para paliar esa pérdida de orina y de heces y a nivel social son estigmatizados por el olor y se empiezan a aislar y deprimir. La especialista alerta sobre la gravedad de la situación, indicando que algunas mujeres pueden llegar a tener ideación suicida, subrayando la necesidad de abordar este problema de salud pública a menudo ignorado en el ámbito humano. Usualmente, la fístula obstétrica puede abordarse mediante una cirugía reconstrutiva. No obstante, es común que las mujeres y niñas afectadas desconozcan la existencia de tratamientos o carezcan de acceso a centros especializados que los ofrezcan. En Quintana Roo, aunque no se disponga de datos precisos, basándome en mi experiencia durante mi formación como profesional del área de la salud, es evidente que la fístula obstétrica no es un problema ajeno para las mujeres de nuestro estado. Por este motivo, se propone que la Comisión para la Igualdad de Género presente un exhorto al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, instandándonos a llevar a cabo campañas informativas de concientización continua sobre la fístula obstétrica. Se pretende priorizar estas campañas, especialmente dirigidas a mujeres en edad fértil, con el objetivo de difundir información relevante acerca de los factores de riesgo, el origen, las consecuencias y los síntomas de la enfermedad. Asimismo, se busca educar sobre las prácticas de prevención, detección y tratamiento, con el fin de fomentar un adecuado control médico antes, durante y después del embarazo. Esta iniciativa aspira a contribuir a la meta global de erradicar la fístula obstétrica para el año 2030, según lo contemplado por la ONU, en aras de una mejor salud sexual y reproductiva de las mujeres de Quintana Roo, bajo la premisa del derecho a la salud que el Estado debe proteger y garantizar, es cuanto. Muchas gracias.